Viejo Verde Músicos al Natural Una gatita musical Buenas, aquí es Ezequiel Borra Mi primer contacto consciente con la naturaleza Estoy pensando que Posiblemente tenga que ver con que Tengo una mamá muy joven Y de chiquito salíamos a caminar bajo la lluvia Y olíamos los jazmines Del barrio, así que entiendo Que esa es mi primera conexión Trascendental con la naturaleza No te identificas No lo recordarás Músicos al Natural Una gatita musical Bueno, con respecto al reciclado Más que una opinión Entiendo que, por supuesto Que la idea de separar los residuos Y reciclar es vital Y necesaria Yo lo estoy haciendo hace un tiempo largo Pero tampoco lo hago de la mejor manera A veces mejor, a veces peor El asunto del plástico es terrible Es difícil emanciparse del todo Creo que hoy por hoy Tendríamos que salir sí o sí Todos con un vaso Tener un vaso personal Tener de pronto Unos cubiertos personales Unas cosas con las que uno pueda Ir de acá para allá Sobre todo Si vamos de acá para allá Como en mi caso Que es algo de gira Me parece que tiene sentido No solamente separar la basura en casa De las cuestiones orgánicas Y tener un compost Y entender poco a poco Qué es lo que le hace bien a la tierra Para no solamente no perjudicarla Sino también contribuir Pero además me parece que hay todo un asunto Con el no acumular basura Y para eso tenemos que dejar de usar Plástico y bolsas de plástico, etcétera Así que bueno Entiendo que no es nada nuevo Seguramente todo el mundo entiende lo que estoy diciendo Es cuestión de meterse desde el lado de la voluntad Y no solamente del lado de las ganas Tener una voluntad ahí Para poder prever estas situaciones Y tener las cosas que se necesitan a mano Para no consumir las que sabemos que ya no van más En ese sentido contesto a la pregunta siguiente ¿Cuán responsable soy? Y bueno, supongo que no tanto Por lo pronto seguimos cagando en el agua, por ejemplo Cosa que es totalmente ridícula La tecnología de punta sería el baño seco, ¿verdad? Y nosotros sin embargo Sobre todo en las ciudades Ahora yo vivo en la sierra hace un par de años Y la verdad que la conciencia es otra Hay una cantidad de baños secos también Y posibilidades distintas de diferentes sistemas Para fertilizar la tierra O ayudar en eso Pero la realidad es que Seguimos con muchas costumbres Que por ahí no son las mejores, ¿no? También tiene que ver esto con cuidar el agua No solamente con el baño Sino también con cuánto usamos el agua Y de qué manera Más allá de si ese impacto Finalmente es un impacto real y grande Porque por supuesto El impacto que tenemos cada quien en su casa Es muy pequeño comparado con las empresas Las mineras y los emprendimientos contaminantes Pero hay una cuestión ahí interna también, ¿no? Ética o moral Que está bueno ir depurando La relación con el agua La relación de uno con el agua En general Me parece que está bueno también Mirar para adentro Y encontrar la manera Y encontrar la manera Cuán responsable soy Y bueno Supongo que no tanto, ¿no? En ese sentido me acordé De una especie de cuento Que tiene que ver con los incendios Los incendios sabemos que son Cada vez más terribles Y en esta fábula Todos los animales Se estaban escapando Del incendio Y de repente el león Ve que el colibrí Viaja volando En dirección al incendio Y al rato lo ve pasar otra vez Para su lado Y otra vez lo ve Ir otra vez a contramano Hacia el incendio Y entonces le pregunta ¿Qué está haciendo? Y el colibrí le dice Que está yendo al lago A buscar un poquito de agua Y después va al incendio otra vez Y tira unas gotitas de agua En el incendio Y el león le dice Que es un ridículo Que de esa manera No va a apagar el incendio nunca El colibrí le dice Que este bosque es su casa Que él le debe la vida Y que entonces Aunque sabe Que su impacto es pequeño Y que nunca va a poder apagar El fuego de esa manera Él está haciendo su parte ¿No? Y en ese momento Los dioses Digamos Escuchan Y se sienten tocados Por la acción del colibrí Y apagan el incendio ¿No? Entonces hay una moraleja ahí Que tiene que ver con Con hacer tu parte Hacer tu parte Para imantar De alguna manera Atraer Y poner tu granito de arena En este caso Tu gotita de agua Y poner tu granito de arena En este caso Tu gotita de agua Músicos al natural Una latita musical Hay muchas plantitas Y árboles que me gustan Y ahora estoy más con Aprendiendo del bosque nativo De acá De la sierra Piquijín Del espinillo También me gusta el chanear Bueno pero Pero el jazmín Es algo así como Como una canción ¿No? A mí me gusta decir Que la canción Es como el jazmín De la música Y el jazmín Tiene ese aroma Ese perfume Que me transporta A mi infancia ¿Alguna canción mía Tiene la temática De la naturaleza O del medio ambiente? Quizás no del todo Pero tengo muchas canciones Que desde el anhelo Van de la mano De imágenes Y metáforas naturales Tengo una por ejemplo Que dice Quiero seguir ese árbol A donde vaya Quiero seguir esa piedra A donde vaya Quiero seguir el silencio A donde vaya Quiero volver al misterio Cuando me vaya Y bueno Me la pasé cantándole Al viento y a las flores Durante mucho tiempo Encerrado en una habitación ¿No? En la ciudad Así que una manera De ir hacia eso Fue mudarme Irme de Buenos Aires Y vivir ahora en la sierra Así que esa canción Poco a poco Va encarnando Viejo Verde Radio Comunicación Para la restauración ambiental